La Iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Paso mucho tiempo haciendo mil cosas Hemos visto tus dibujos, algunos de tus dibujos, que hemos visto que te has pasado de la vida contemporánea del siglo XX a el siglo XVII como dibujante Bueno, descubrí hace un tiempo que dibujar me relajaba y sin embargo no sabía meditar así a palo seco Así que me puse a dibujar, era la única manera en la que mi mente se quedaba así un poco vacía y eso Y nada, llevo un año y medio dibujando y creo que he aprendido bastante Esto me ha acompañado también en la escritura del libro y en mi disciplina diaria Y ahora pues procuro ordenarme el día y la verdad es que hago muchas cosas pero yo ya hacía muchas cosas aquí en esta habitación Eso te iba a decir que tú que pasas tanto tiempo en esta habitación que además la tienes tan como se puede ver que no le falta un detalle Que pasas tanto tiempo aquí dibujando, escribiendo, que has escrito aquí una gran parte de corazón abierto Que has dibujado tanto, tanto artículo, tantos correos escritos, tantas cosas ¿Cómo te sientes en esta habitación ahora que no puedes salir? Pues mira, podría pensar que no puedo salir y que me siento mal por no salir y podría concentrarme en ese pensamiento Pero habiendo tanta gente, y lo digo de verdad de corazón Habiendo tanta gente que ahora lo está pasando mal, que está en peores circunstancias que yo Económicas, porque tiene una casa muy pequeña y tiene que quedarse ahí toda una familia O porque está solo, o porque es una persona mayor que está sola O porque estás enfermo, estás en el hospital, o porque eres familiar de ese enfermo Verdaderamente no me voy a quejar de nada Voy a seguir esta cuarentena de la mejor manera posible Y tratando de discernir cómo podríamos hacer para mandar ese cariño y ese apoyo Tanto a los profesionales que están trabajando de todo tipo en estos días Como para los enfermos, como para sus familiares Me gustaría que tuviéramos alguna manera de hacerles llegar nuestro cariño Ese es mi único propósito, no me quejo de nada Y como nos dedicamos precisamente a este oficio Ese cariño que tú dices que hay que mandar a la gente que lo merece En muchos casos tendrá que ver con el trabajo que hacemos Tendrá que ver con el amor que tenemos por leer y por compartir lo que leemos Y también por escribir y compartir lo que escribimos Claro, bueno, yo la verdad es que estoy un poco despistada con lecturas Porque estaba buscando algo que me gustara mucho Bueno, he comenzado este libro que se llama Una mujer Que es de una italiana ¿Puedo enseñarla? Sí Está publicado por una pequeña editorial Alta Marea Y es de una italiana que nació en el siglo XIX Y vivió hasta 1960 Es su vida, es su infancia Y lleva unas páginas Y la verdad es que me parecía verme ahí Reflejado en esta italiana del Piamonte ¿Cómo se llama la señora? La señora se llama Sibila Aleramo Y bueno, como yo acabo de publicar un libro sobre infancia y todo esto De pronto lo he empezado a leer y yo digo ¡Qué curioso! ¿Qué es lo que tiene? Me parezco Pero no, yo lo voy a dejar para el próximo vídeo Como haber presentado mi habitación y mandar mi cariño es suficiente